La fuga de Coltich Nombre, graduación y número Es importante que lo interroblemos Puede ser, pero no sacará nada de él por el momento Intescifrable Esto no hay quien lo entienda Creía que solo podía preguntarle su nombre, graduación y número Quiero saber mucho más Vuelva dentro de unos días ¿Cuánto tiempo estuvo en el mar? No lo sé, puede que 24 horas ¿Quién ha herido? Erosiones, quemaduras, debido a la intemperie Vivirá Vuelva dentro de unos días Le encontraron en un lugar llamado San Nicolás de Brel Pero por allí no se ha visto ningún submarino durante la última semana No llevarían el agua más de 24 horas Pero un Juncker 88 informó que había atacado a un submarino a medio emerger a 6 kilómetros de la playa ¿Pudo flotar esa distancia? No soy una autoridad en esos temas Soy médico, no marino Estaba muy oscuro y el piloto no pudo verlo bien Las nubes cubrían la luna Él vio lo que parecía un submarino Hizo señales y al no recibir respuesta lanzó unas bombas Informó que creía que lo había alcanzado Eso resuelve el problema, ¿no cree? Los pilotos son muy optimistas ¿Su uniforme estaba muy roto? Míralo usted mismo, no es un uniforme Suéter, pantalones, harapos ¿No hay señales de explosión? Mi querido Haston Führer Usted me está confundiendo con un detective Lo único que sé es que estuvo expuesto a la intemperie Vuelva dentro de un par de días Volveré mañana Vuelva dentro de un par de días 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 Gracias por ver el video. Ya te dije que esa enfermera no te haría caso. Para llevártela a la cama tienes que ser doctor. Está bien. ¿Quién diablos ha sido el gracioso que ha escondido mis pantalones? ¿Quién diablos ha sido el gracioso? 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 Documentación. ¿Él es alemán? Sí. Creí que eras otro francés que iba a decir que había perdido el cel. ¿Dónde te hicieron esta fotografía? En casa. Deberías demandar al fotógrafo. Por cierto, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Viendo el horario de los trenes. Estoy de permiso. Te envidio. Pero es más de la una. Salí de servicio a medianoche. Debiste irte a la cama. No hay ningún tren hasta las siete. Y va con retraso. Mi hermana vive en Colonia. Colonia, ¿de dónde eres tú? Oh, sí. Mi hermana vive allí, en las afueras. Esta humedad se mete en los huesos. Sí. ¿Tienes mala cara? Tengo gripe. Debes cuidarte. ¿Cómo has conseguido un trabajo como el tuyo? Suerte. Pues a mí ya me tienen harto. Tengo demasiado trabajo. ¿Ah, sí? Guarderanza de hospital. ¿Qué tienes que hacer? Limpiar cuando se van los médicos. ¿Hace falta algo especial? No demasiado. Pero ya lo hacías antes de la guerra. Así es. Claro. Ahora lo comprendo. Yo tenía una tienda. Era una tienda muy pequeña. Pero yo esperaba que al incorporarme al servicio... Me meterían en intendencia. Supongo que les sale más barato usar los servicios... De un ordenanza con experiencia en ese hospital. He visto compañeros tuyos... De civil. Pero creía que os obligaban a llevar uniforme cuando viajabais. Mi uniforme está en la mochila. ¿Dónde la tienes? Fuera. Yo no la dejaría ahí. Hay muchos horaderos sueltos por aquí. Me pregunto... Si... Podría pedir que me trasladase. Y ser ordenanza de hospital. Inténtalo. Sí, puede que lo haga. Yo en tu lugar me pondría el uniforme... Por si te ve la policía militar. Sí, lo haré. Escucha. Hay una chimenea en la sala de espera. Ahora está apagada. Pero... La sala está caliente. Puedes esperar aquí. Esperaré. Yo estaré en la garita. Si me llegara alguien, me avisas, por favor. ¿De acuerdo? Sí. Debería estar aquí toda la noche. Pero con este tiempo... Debería estar aquí toda la noche. ¡Vamos! 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 ¿Sigue afirmando que es el soldado Hayden de los cuerpos médicos? Sí. ¿Y que no intentaba desertar? Así es, señor. ¡De pie! ¿Usted espera que me crea que vio ese bote y que se subió a él solo para probarlo? Estoy de permiso. Solo quería usted ponerlo en marcha. No trataba de ir a ninguna parte, señor. No sé cómo funcionan esos botes. Supo ponerlo en marcha. Tuve suerte. Oiga, Hospital de San Marcos. Capitán Diels de la Policía Militar. Dígame, ¿tienen ustedes ahí a un tal Hayden? ¿Cuándo le han visto? Busque a alguien que sepa cuál es su aspecto. ¡Los brazos en alto! ¡Derechos! ¿Tío? Sí, 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 entiendo. ¿Está usted seguro? Bien, gracias. Adiós. Hayden me equivoqué. Dese la vuelta. ¿Sabe? Creía que era usted un desertor. Admitirá que era extraño que pusiera en marcha ese bote. Supongo que sí, señor. Bien, ya me he oído. Hablé con el hospital y usted no es un desertor. Sí, señor. ¿Conoce el castigo por deserción? Sí, señor. Sin embargo, me confirmaron lo que dijo. El soldado Hayden es miembro del personal del hospital. Sí, señor. Sí, pero hay una pequeña anomalía. El soldado Hayden no está de permiso. Sigue en el hospital. El hombre con el que hablé le estaba viendo desde la ventana mientras hablaba conmigo. ¿Quién es usted? Está bien, se lo diré. No, no lo haga. Se lo dirá la Gestapo en París. Que entre. Cierre la ventana. Sí, señor. No le he dicho que se siente. ¿Soldado Hayden? No. Usted dijo que lo era. Tiene usted su documentación. Estos papeles. Yo he intentado. ¡Silencio! Se le detuvo por desertor hace una semana y lleva aquí dos días. ¿Bien? No lo sé. No tengo reloj y mi celda no tiene ventana. ¿Le han dado de comer? He recibido dos comidas. Dos comidas en dos días. Dígamelo usted. Lo siento, trataré de... Ha comido bien. Si no es el soldado Hayden, ¿quién es usted? Teniente Richard Plyer, de la Marina Real. Y habla un perfecto alemán. Pasé mi infancia en Alemania. No le pregunto por su infancia. Solo digo que habla un perfecto alemán. Sí. La Marina Real tiene suerte de tener oficiales de tan baja graduación que sean bilingües. Tal vez la guerra dure lo suficiente para que podamos demostrar nuestros talentos. O nuestras identidades. Dígame, ¿cómo llegó usted a Europa? Hundieron mi barco. ¿Qué barco? No puedo contestar a eso. Debe hacerlo. Según la convención de Ginebra, solo estoy obligado a decirle mi nombre, graduación y número. Tiene usted razón. Siempre y cuando yo le crea. No me cree. Dice que llegó a Francia porque hundieron su barco. Sí. Pero no tenemos información de que ningún barco británico haya sido hundido donde le encontrar. Yo no escribo esa información. De todas formas, los barcos británicos no se acercan lo suficiente a las costas de Francia como para que usted pudiera ser arrastrado por las olas hasta la playa. Se han hundido barcos, pero en mitad del Atlántico. Está bien, le diré algo más. Era un submarino. ¿Qué es un submarino? Eso no puedo decírselo. No tenemos información de ningún submarino hundido. Es usted muy estúpido. Primero dice que es Hayden. Tiene documentos que lo prueban. Luego dice que es un oficial de la Marina Real, pero no tiene uniforme, ni documentos, ni placa de identidad. Usted fue capturado cerca de Saint-Nassé, una de nuestras mayores bases de V2. Debe una razón para creer que su segunda historia es más creíble que la primera. El hospital. El hospital San Marcos, en Olney, Francia. Estuve allí y de allí me escapé. Eso dijo usted en su primera declaración al llegar aquí. Y me puse en contacto con el hospital. Es un hospital militar y está lleno de ingleses heridos. Pero allí no recuerdan a ningún teniente player de la Marina Real. Todos los heridos están documentados. Pero no ha habido ningún teniente player en el hospital. Estuve en el mar y mis documentos se destruyeron. Muy oportuno. Es que los uniformes de la Marina Británica se disuelven en el agua y también los documentos de identidad. He intentado decirle... El hospital informa no conocer a nadie con uniforme de teniente de la Marina Real. Dicen que todos los uniformes estaban rotos y manchados de sangre. He tratado de decirle... ¡Estoy hablando! El hospital me asegura que a pesar de todo, ellos recordarían su uniforme si usted lo hubiera tenido y hubiera estado en ese hospital. Estaba en seguros. Escuche. Cuando nos atacaron, yo estaba de guardia y solo llevaba un suete y unos pantalones. Estaba dormido y no hubo ninguna alarma. Entiendo. Ese suéter, ¿su graduación estaba en él? No. Es un idiota. Hable con él. Siéntese. Gracias. Bien. ¿Tiene algo que pruebe que es usted el teniente Playa? ¿Pruebas? No, no tengo ninguna. Playa. Es un nombre muy corriente. Y no teniendo documentos... O teniendo documentos de identidad que no son suyos. Sin uniforme. Y diciendo que viene de un hospital donde no le conocen... Me reconocerían si volviera allí. Lo dudo. Hay más de 100 prisioneros en ese hospital. Y usted dice que estuvo muy poco. Además, dudo que mi comandante quiera darle escolta atravesando media Francia solo para darle esa oportunidad. Ahora que estamos solos, dígame la verdad. No sé qué quiere que le diga. Cualquier cosa que le ayude. Pero es mejor que me lo diga antes de que mi comandante averigüe que miente. Pero, ¿un cigarrillo? Pero, ¿qué demonios quiere que haga? Le tengo un gran respeto a los ingleses. Le prometo que intentaré ayudarle, pero tiene que confiar en mí. Pero ya le he dado mi nombre. Empecemos por el principio. E ignoremos su nombre por el momento. Le he dado mi nombre una docena de veces. Sí, pero ha llegado aquí llamándose Hayden. ¿Cómo es que siendo inglés habla un perfecto alemán? Pasé mi infancia en Alemania. ¿Dónde exactamente? En Berlín. ¿Por qué? Mi padre era consejero de la embajada. Consejero, pero... Los consejeros son diplomáticos. Sí. ¿Cómo se llama? Jane Zurrol Player. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo se deletrea Zurrol? T-H-U-R-R-O-L-D. ¿Tenía alguna condecoración? ¿Alguna especial? El CMG y el OB. ¿Por qué? Solo probaba su autenticidad. O su memoria. Pero usted fue educado en Alemania. ¿Fue usted a alguna escuela alemana? No, fui a la preparatoria en Inglaterra. A Dadmund solo venía en vacaciones. Entiendo. ¿Y su madre vivía aquí? Murió cuando yo tenía tres años. Lo siento. ¿Dónde está su madre? Murió también. Se puso enfermo estando aquí en el 38. Su corazón. Le llevaron a Inglaterra y murió a los tres meses. Intento ayudarle, pero usted debe ayudarme a mí. Lo que me ha dicho pudo sacarlo de cualquier publicación diplomática. Podemos comprobarlo. Es una información fácil de obtener. Mire, no sé de qué me está hablando. Ya le he dicho a usted quién soy. Hay varias posibilidades. Una, usted puede ser el soldado Hyden. Ya hemos hablado de eso. No, 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 no es que yo lo crea. Dos, usted puede ser el teniente player de la Marina Real. En cuyo caso estará usted de acuerdo en que debe presentar algunas evidencias más de las que... ¿Qué clase de evidencias? Pruebas. Pero yo... No creo que usted mienta, pero mi comandante solo se convencería si, por ejemplo, usted da el nombre de su submarino. ¿Cuál era su base? ¿Y qué hacía en las cosas de la Marina? Les he dado mi nombre y mi graduación. Sí, sin duda. Aun suponiendo que usted sea el teniente player, y yo deseo creerle. Eso no significa que lo demás sea verdad. Según la Convención de Ginebra... ¿O es usted muy ingenuo o muy idiota? Necesitamos pruebas. Puede hablar conmigo o puede hablar con mi comandante. Es mejor que hable conmigo. Como le decía, los términos de la Convención de Ginebra... Pero no todo el mundo está protegido por la Convención de Ginebra. Los espías no están protegidos. Espías. Tenga. Coja un cigarrillo. Dígame, ¿cuáles son sus órdenes? ¿Cuáles son sus contactos? ¿Cómo llegó a tierra? Será mejor que me lo diga. No tengo órdenes ni tampoco contactos. Y ya le he dicho cómo llegué a tierra. Levántese. Bien. Ahora, ahora me dirá la verdad. Yo me encargaré, señor. Me gustaría dormir un poco. Ya lleva dos horas en su celda. Y no se le ha dado de comer. Bien. Le veré mañana. Buenas noches, señor. Buenas noches. La misma historia, claro. Sí, señor. Tráiganme al prisionero de la dos. No, dentro de cinco minutos. Mientras tanto, tráigame algo de la cantina. No, lo que tengan. En una bandeja. No, solo quiero... Solo quiero la verdad. ¿Tiene hambre? No, estoy a dieta. Oh, lo olvidaba. No ha comido. Tenga, coma esto. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Es que olvidé ordenar que le llevaran la comida a la celda. ¿Qué comida? Coma lo que quiera. ¿Puedo pedir más? No intenté hablar con la boca llena. Pero piense en algo que me ayude a creerle. Ahora no puedo pensar. Por ejemplo, su padre. ¿Qué quiere? ¿Dónde vivía en Berlín? Tenía un piso en el sur de Berlín. Número siete. Sí. ¿Cómo lo sabe? Lo saqué de la lista de diplomáticos. Y usted pudo sacarlo de la misma manera. Verá. Trato de ayudarle. ¿Recuerda a alguien que viviera allí? ¿Qué? En la casa donde vivió su padre. ¿Recuerda a alguien que viviera allí? Sí. Había un chico de mira que vivía en el piso de abajo. Pasamos unos días con un tío suyo en Bavaria cuando yo tenía unos 16 años. ¿Cómo diablo se llamaba? Conrad. Se llamaba Conrad. ¿Conrad qué? Empezaba con H. Haddard. Conrad Haddard. Bien. ¿Y ahora qué? Lo sacó de la lista de diplomáticos. Eso no es cierto. ¡Estoy hablando! Sacó el nombre de alguien que tenía un hijo de su edad. Eso no es difícil. Las listas de diplomáticos vienen con sus direcciones. Solo necesitó una guía. Luego averiguó quién más vivía en esos pisos. ¿Cree que soy idiota? Conrad confirmará que digo la verdad. Seguro que podría. Para su información, Conrad Haddard luchó en Polonia como oficial de vuelo en la Luftwaffe. Se lo dije. Fue condecorado con la cruz de hierro. Búsquelo y le dirá quién soy yo. Póstumamente. Aunque nosotros no publicamos la lista de bajas, sí publicamos los nombres de los oficiales condecorados. Hasta el servicio de inteligencia británico sabe que alguien condecorado póstumamente está muerto. ¿Conoce a alguien más? No lo sé. No puedo pensar. Estoy muy cansado. Será mejor que piense. Dime un momento. ¿Quiere? Estoy cansado de esperar a que invente una más de sus historias. Conozco a una persona. Y no estará en el ejército. Sigo esperando. ¿Por qué no habré pensado antes en él? Paul von Eisinger. Tenía un cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Paul von Eisinger? Sí. Trabajaba con mi padre. Bien. Será mejor que sea verdad. Puede irse. ¡Guardia! ¡Guardia! Paul von Eisinger. El prisionero doce puede comer. Y déjenle descansar. Ha sido una suerte. Sí. Pensó que creíamos que era un espía. Es patético. Como si alguien enviara espías con una historia tan estúpida como esa y sin documentación. ¿Qué haremos con él, señor? Él va a hacer una cosa que nosotros no podemos hacer. Un viaje a Berlín. Sí. No podemos esperar que nadie venga a París solo para identificar a un prisionero. Y menos a un Graf Eisinger. ¿Herr von Eisinger? Graf Eisinger. Tengo un prisionero para usted, señor. Mi querido Dick. ¿No es increíble que dos pueblos hayan tenido que enfrentarse para que nosotros pudiéramos vernos? ¿Quiere usted firmar, señor? Que tengo que firmar. Está a mi cargo hasta que usted haya firmado, señor. Puede quitarle a las esposas. No es necesario que esté esposado en mi presencia. Hágalo, por favor. Pasa. Hace un frío horrible en ese pasillo. No has cambiado nada. A no ser por esa horrible ropa. ¿Qué más quiere? Que firme usted, señor. No pensará quedarse aquí, ¿verdad? Órdenes, señor. Tonterías. Van a pensar que estoy bajo arresto. Además, su uniforme no hace juego con las paredes. Tengo órdenes, señor. Estamos en el tercer piso. Y dudo que mi invitado trate de saltar por la ventana. Hay un salón en este edificio. Y solo dos escaleras van a dar a él. El edificio solo tiene una entrada principal y otra que está en la parte de atrás. Si quiere usted impedir que mi amigo, e incluso yo mismo, escapemos, lo hará desde allí. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Ay, gila! Naturalmente. Antes que digas una palabra, y quiero saberlo absolutamente todo, no puedes continuar con ese aspecto. Mi habitación está aquí. Sobre la cama encontrarás varios trajes. Elige el que quieras. Espero que te quede bien. Hay un baño al lado. Puedes usar la bañera. También encontrarás camisas. Después hablaremos. Creo que es más cómodo que lo hagamos en inglés. Además, estoy muy orgulloso de mi inglés. Anda, date un baño. Estamos en guerra, pero el mundo no se ha acabado. Una cosa. Le he dado a mi sirviente la noche libre. Así que tendrás que darme tu palabra de honor de que no intentarás escapar. No mientras estés aquí. Podrás hacerlo más tarde. Verás, siendo un lisiado, dudo que pudiera oponer mucha resistencia. Y dudo que los nazis me lo perdonaran. Me das tu palabra, ¿verdad? Sí, mientras esté contigo. Bien. Ah, eso está mejor. Te queda algo estrecho. Y me parece que el pantalón te queda un poco largo. Pero estás presentable. ¿Por qué me han traído aquí? Quieren que te identifique. Eso es todo. ¿Qué deseas tomar? Yo... Tengo casi de todo. Jerez, ginebra, vodka. Tengo un buen vodka ruso, gracias a nuestro tío José. ¿Whisky? Ya. ¿Qué prefieres? Whisky, por favor. ¿Soda o agua? Soda. Siéntate. ¿Sabes? Cuando ese caballo me tiró en las pruebas olímpicas y me rompí la espalda, me puse tan furioso que lo maté. Ah, imperdonable. De no ser por esto, ahora estaría en alguna trinchera de Francia jugando a ser un buen soldado. Di cuenta. Gracias. Por los viejos amigos. Si solo hubieran querido que confirmaras mi identidad, no me habrían traído a mí. Concédenme esa pequeña iniciativa. Me gusta ver a mis viejos amigos. ¿Te dijeron que me sacaras el nombre de mi barco? Ni siquiera sabía que estuvieras en un barco. De todas formas, a mí no me dicen demasiadas cosas. Me dijeron por teléfono que eras oficial de la marina. Que tú decías ser un oficial de la marina. Hundieron mi barco. Qué mala suerte. Escapé. Pero me capturaron y la Gestapo cree que soy un espía. Oh, Dios. Son terriblemente estúpidos. Espero que no hayan sido muy desagradables. A otro les ha ido peor. Oh, sí. Alguien de las SS me telefoneó esta mañana. Sabía que vendrías. Están formando algo llamado tropas de cuerpos libres de varias nacionalidades, incluso ingleses, para que luchen a nuestro lado. ¿Contra Inglaterra? Claro. Y hemos vencido a todos los demás. Me pidió que en el caso de que fueras la persona que afirmaba ser, usara mi influencia para persuadirte y que aceptaras un puesto en esta organización cuando se forme. ¿Qué? ¿Que ya lo he hecho? ¿Aceptas? No. No. Eso supuse, pero si lo mencionan, yo te lo he preguntado. Debo tener mucho cuidado. Esto no puede durar, por lo menos eso creo yo. ¿La guerra? Mi impresión es que acaba de empezar. Pero yo me refería a nuestro gobierno. También a los de la Gestapo. El daño que están haciendo me aterroriza. Se han ganado su reputación. Eso es lo que quiero decir. La gente empieza a creer que toda Alemania es completamente nazi. No hemos oído hablar de resistencia. A pesar de eso existe. Créeme, lo que mantiene a Hitler en el poder es que estamos en guerra. Todo el cuerpo diplomático está en contra del idiota de Ribbentrop. Y claro, casi todos los generales, por lo menos los más brillantes, bueno, los más inteligentes, casi todos desean acabar con Hitler. Supongo que podrían hacerlo si de verdad lo desearan. Si estornudaran juntos, lo enviarían de vuelta a Austria. Y la única razón para que no lo hagan es porque se sienten comprometidos a darle su apoyo hasta que la guerra haya terminado. ¿Y la moral en Inglaterra? Alta. Ah, lo encuentro muy conmovedor. Pero es una tragedia, Dick. Los ingleses no pueden ganar. Todo el mundo... Los ingleses no. Todos menos los ingleses. Ah, seamos serios. Inglaterra está sola. No tiene un solo aliado. Alemania gobierne Europa. Y lo último que deseo es una Alemania nazi gobernando Europa. Pero si Inglaterra se uniera a Alemania, los que queremos deshacernos de Hitler tendríamos el apoyo de Inglaterra y Hitler tendría que irse. ¿Cómo? ¿Qué importa cómo? El ejército podría hacerle un consejo de guerra o podría retirarse como lo hizo el Kaiser. Después de todo, él dice que quiere volver a pintar sus horribles acuarelas. El cómo no importa. Pero mientras Inglaterra no se dé cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos, obligará a todos los alemanes que odian a Hitler a apoyarle. Vosotros sois un pueblo altivo pero razonable. Y debes saber que solo acabaremos con Hitler si conseguimos que Inglaterra se rinda. ¿Conoces mis sentimientos por Inglaterra? Bien, ¿lo mismo? Gracias. Si a ti no te importa, echo una reserva en el Athlon para cenar. ¿Por qué? ¿Por qué el Athlon? Porque es el único hotel decente que queda. ¿O te refieres a otra cosa? ¿Por qué todo esto? ¿Por amistad? Pero Dick, quiero hacerte una confidencia. El restaurante del Athlon ya sabes cómo es. Podríamos encontrarnos en la mesa contigua con el director de la Cilarmónica de Berlín o podría estar ocupada por Goebbels o Denich. ¿Pero qué es lo que quieres decirme? Quiero que sea confidencial. Verás, Dick, hay mucha gente, con toda modestia, gente importante, que cree que la única forma de asegurar la paz para siempre es creando la única e invencible alianza que el mundo haya conocido jamás. Salud. Salud. Lo que necesitamos es que Inglaterra firme la paz ahora desde una posición de fuerza en lugar de hacerlo cuando ya esté vencida. Luego tendremos una Europa unida, cosa que ni Carlomagno ni los romanos consiguieron. Protegida por la marina más poderosa de la tierra, la vuestra. Sabía a qué marina te referías. Inglaterra protegida por el ejército más poderoso del mundo. El vuestro. No me refiero al de Italia. Tengo la vaga impresión de qué es lo que Hitler quería. ¿Quién sabe lo que el Führer quiere? Varía de un minuto a otro. Él desaparecería. ¿Y el resto del mundo? ¿Quién? ¿Los rusos? No se atreverían a atacarnos. No. Se dedicarían a escribir novelas aún más largas y hacer investigaciones para que la agricultura sea un bien común y el trigo crezca donde hoy crece la maleza. ¿Y los americanos? Ah, es imposible poder tomar a los americanos en serio. Emplean a sus hombres de más talento en hacer comedias musicales y a los comediantes natos en la política. Bueno, la Gestapo no habrá acabado con tu apetito dándote demasiada comida. No exactamente. Entonces cenaremos temprano. Graf Heisinger, envíeme el coche dentro de cinco minutos. Tenemos un caviar muy bueno. Gracias a nuestra santa alianza con los rusos, tenemos todos los platos alemanes que a ti te gustan. Hace mucho que no pruebo el caviar. Yo empezaré con arenques a la biesma. Luego pato con sucru. ¿Te gustan las trufas? Y las chuletas a la bolsa. Lo que tú digas. Bien. Y una botella de clarete. Caviar para el señor y chuletas a la bolsa. Yo tomaré el arenque y el pato. Y una botella de hot plion. Muy bien, señor. ¿Quieres ensalado? ¿Y una ensalada de mía? Sí, señor. Me temo que el servicio ya no es como antes. Los mejores camareros están en el frente. Ahora los camareros son polacos. Curioso lugar, Polonia. ¿Has estado allí? No. Es más un concepto emocional que un país. Bien. Si me perdonas la brúsqueda, quisiera hacerte una sugerencia. Ya suponía que había una razón para que me invitaras, aparte de la amistad. Sí. Negocios y placer. Prost. Prost. Pero, Dick, debes darte cuenta de que corro un gran riesgo al hablarte. Supongo que sí. Hasta que nos deshagamos de nuestro Führer, ningún alemán se sentirá a salvo. Sí. Ya te he sugerido que aceptes un puesto en los cuerpos libres. Y lo he rechazado. Claro, pero mi siguiente sugerencia es seria. Adelante. La posición ahora es mejor de lo que esperábamos. El ejército inglés ha sido destrozado, pero su marina sigue intacta. Y vuestra aviación ha conseguido algo inaudito, impensable, poner en su lugar al rey Marshal. ¿Te refieres a la batalla de Inglaterra? La lucha de Inglaterra, no batalla. Pero nosotros... Si en la lucha de Inglaterra hubiera ganado la luz base, dudo que ningún alemán aceptaría la idea de negociar la paz. ¿Y crees que ahora sí? Los alemanes somos muy dúctiles. Derrocaríais a los nazis e iríais a elecciones libres. No exactamente. Esa no es una de las virtudes nacionales. Las últimas veces que lo intentamos, Hitler fue el vencedor. ¿Quién gobernaría? Gente responsable. ¿Incluyéndote a ti? Claro. Supongo que me ofrecerían un puesto. Adelante. Por favor, empieza. ¿Me has entendido? Una alianza entre Alemania e Inglaterra. Para siempre. El final de esta absurda guerra entre primos. El imperio británico garantizado por el ejército alemán. ¿Y los británicos a quién garantizan? ¿Están en posición de garantizar algo? El último país que garantizaron fue Polonia. No, es muy sencillo. No tenemos fronteras naturales. La mayor parte de la historia de Alemania se desarrolló en pequeños estados. Los hombres que se consideraban sajones o bávaros, en el fondo, sabían que eran alemanes. Hemos tenido que luchar en dos guerras para convencernos de que en verdad existimos. ¿Y dónde encajo yo en esto? En Alemania o en Inglaterra hay poca gente que quiera la guerra. En Alemania, ahora que hemos ganado, hay menos gente que quiera continuar la guerra. En Inglaterra no creo que haya nadie que quiera continuar una lucha inútil solo para complacer a vuestros viejos políticos. A mí ese país no me parece el que yo dejé. Tenemos contactos en Inglaterra. Personas que cuentan de verdad. ¿Has terminado el caviar? Sí. Bien. Irás a ver a ciertas personas cuyos nombres yo te daré. Que no te conocen a ti, pero que me conocen a mí y que conocieron a tu padre. Y les explicarás que estamos listos para firmar la paz. Ofreciéndoles una sociedad por igual y la protección de su imperio. Y sin nazis, por supuesto. Es una oferta muy generosa, Dick. A cambio, Inglaterra pedirá un armisticio. ¿Crees que podría hacerlo aunque quisiera? Ahora soy un prisionero de guerra. Lo has olvidado. Sin duda. Y como prisionero de guerra, tu deber es tratar de escapar. Puedo ayudarte. Pase. Yo sugeriría que te marcharas por Suecia. ¿Por qué confías en mí? Porque eres un oficial y un caballero. Me darías tu palabra. Pensarás que estoy en contacto con nuestros servicios de inteligencia. Es parte de nuestro trabajo. Tu padre lo estaba con los británicos. Si rompieras tu palabra y escaparas con mi ayuda y luego no hicieras los contactos o informaras a las autoridades inglesas, no importaría porque nadie te creería. No le importaría a nadie a no ser a ti. ¿Qué quieres decir? Me sentiría obligado con las personas a las que estoy asociado. Pero no hablemos de eso. No, hablemos de eso. ¿Por qué solo? Me importaría a mí. Bueno, créeme. Odiaría hacerlo. Pero si el proyecto de una Europa pacífica y unida se viera en peligro al mismo tiempo que nuestros dos países, no me quedaría más remedio que... Y puedo jurarte... que encuentro esta conversación de lo más desagradable. No me quedaría más remedio que pensar que la vida de un amigo no es nada comparada con la de miles. ¿Me asesinarías? Nuestra organización en Inglaterra lo haría. No habría problemas. Te digo esto porque sé que jamás pasará. Esa gente... ¿Por qué no hace el trabajo de enlace? ¿Para qué me necesitas? Te está subestimando. Si mis colegas y yo arriesgamos nuestras vidas, nuestra seguridad, es porque en el mismo momento que asestemos el golpe, Inglaterra pedirá un armisticio que jamás pediría a los nazis. Entonces, necesitamos gente en la que podamos confiar. No a los que trabajan para nosotros en Inglaterra. Sería un acuerdo entre caballeros. Y no puede haber un acuerdo entre caballeros sin caballeros. ¿Aún no has probado...? Ya lo haré. Te he preparado una cama en mi casa. ¿Podrás decirme cuál es tu decisión por la mañana? Solo una cosa. ¿Sí? ¿Tu plan? ¿Depende de que Inglaterra te reconozca a ti? ¿O de que Inglaterra solicite un armisticio? Quiero volver a Inglaterra. Espléndido. Para seguir luchando. Creo que eso sería trágico. No quiero que me ayudes. Como dijiste, estás corriendo un gran riesgo contándomelo. Dije que no trataría de escapar, pero no dije que no repetiría lo que me has dicho. Mi querido Dick, eres un romántico. ¿A quién se lo dirías? Y suponiendo que alguien te escuchara, ¿a quién creerían? ¿A ti o a mí? Al menos podría intentarlo. No, no, claro que no. Oficialmente estás aquí porque me han pedido que te identifique. Puedo asegurar a las autoridades que tú eres mi viejo amigo Richard Player. Puedo decirles que afirma ser un oficial de la Marina Real y que me siento inclinado a creerte, pero que no me sería posible. De buena fe, jurar que no eres también un agente británico. Después de todo, es algo innato en la familia. Piénsalo. Y dime tu decisión por la mañana. Ya he tomado mi decisión. No tengo que esperar hasta mañana. Me pregunto a cuánta gente acabas de condenar a muerte. ¡Maldita sea! Es que no puedo hablar con ninguna autoridad. ¿A dónde me lleva? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Puede usted quedarse con su ropa interior. Un par de calzones, una camisa del ejército, una chaqueta de oficial. ¿De quién es esto? Eso no importa. Zapatos, un par. ¿Qué le ha pasado? Tenga. Esto hará que usted pueda verse libre de todos los parásitos. Esta es su placa de identidad. Lleva el número del off-lock y también su número. Deberá llevarla en todo momento y tendrá que presentarla a cualquier persona autorizada que se lo pida. necesito la huella digital de su dedo pulgar. Puede vestirse. Dick Plyer, teniente de la Marina Real. Capitán Pat Grant, cuerpo de servicios del Ejército Real. Simon Carter. Tim Downing. George Brent. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Llegué hace un par de horas. ¿Qué es este lugar? Bueno, eso es lo que intentamos averiguar. Los soldados son alemanes, pero no es un cuartel. Por lo menos no lo creo. Nos han traído aquí para algo especial. ¡Cállate! Nuestro alegre amigo cree que nos han traído para ejecutarnos. Es una forma triste de ver las cosas. Sí. Tendremos que hacer algo con tu uniforme. Esta herramienta es de un cubo, de un asa. Bueno, ¿eh? Voy a presentarme. Capitán Jan Redrichowski del séptimo de los lanceros de Polonia. Os doy la bienvenida en nombre de los oficiales polacos prisioneros en Koldich. Y vamos a escapar pronto. ¿Eh? ¿eh? ¿eh... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!